Hemos terminado ya la revisión a las guarderías, un total de 162 guarderías de inicio y que son 70 guarderías, tienen observaciones menores, son 80 las que salieron muy bien y otras 10 guarderías que cuentan ahí algunos detallitos pequeños como señalética, como algunos extintores descargados, como algunos temas ahí que no ponen en riesgo a las mismas, pero que estamos ahí, ya les dimos algunos días para que puedan subsanar ese tipo de observaciones que son prácticamente pequeñas. ¿Cuánto plazo sale hoy? Salimos 10 días, es llevar a recargar algunos aparatos extintores que en un día se los tienen y también comprar la señalética, son señales que van en las paredes para las salidas de emergencia, para el señalamiento de los mismos extintores, para la ruta de evacuación y que no es una erogación muy fuerte, son anuncios que cuestan 20, 30 pesos pero que no sirven de mucho a la gente para orientarla en caso de algún siniestro, poder evacuar de la forma inmediata el lugar. No hay necesidad de cerrarlas en caso de que no cumplan, pero ya se platicó con ellos y todos están en la mejor disposición de cumplir.